Y la noticia del día de hoy tiene que ver con Lizzie Tagliani. La hermosa conductora y peluquera fue denunciada a través de la red social Twitter. Denunciaron que el ganador del famoso programa Trato Hecho no le entregaron los 2 millones de pesos que ganó y Lizzie Tagliani le respondió en las redes sociales. Mediante su cuenta de Twitter, una persona hizo pública la denuncia y la conductora del ciclo de Telefe le dio una respuesta sobre la entrega del premio. Para más información, quédate viendo este video con nosotros. Y así es como lo escuchan este domingo Martín, un participante de Trato Hecho que se transmite a través de Telefe se llevó por primera vez en la historia del programa el premio mayor de 2 millones de pesos. Él dijo, lo voy a donar. Fue antes de conocer que el premio tenía el maletín número 20 que había elegido cuando comenzó el programa. No me gusta ver a los chicos con hambre y frío y la plata va a ir a los comedores. Yo tengo todos los días comida, mis hijos y mi familia. Agregó el participante antes de conocer la última oferta de la banca que le ofreció un millón de pesos. Sin embargo, el participante eligió continuar hasta el final y abrir su maletín. Vine acá para divertirme, nada más. Lissi, conductora del programa, le dio la posibilidad de cambiar el maletín por el número 21 ya que los dos valores que quedaban aún para descubrir era el de 2 millones y otro maletín con 400 mil pesos. Pero todo se complicó cuando un usuario en la red social Twitter realizó una denuncia pública que le puso a Lissi Tagliani y a Telefe en cuantas cuotas se lo entregaron. Hoy ganó en la pantalla, pero no recibió el premio. Así es como la conductora le contestó a la brevedad y con mucha altura. Creo que en 90 días, pero como lo grabamos hace tiempo, ya lo debe estar por cobrar. Igual lo voy a ayudar y acompañar a donar, así que ya lo mostraré, quedate tranquilo. ¡Qué vida tan triste la del desconfiado! ¡Ja ja! Ah, le contestó Lissi Tagliani con una pequeña cuota de humor, pero también con un poco de bronca, ya que desconfían de su programa. Sin dudas que Lissi Tagliani estuvo en el ojo de la tormenta y todos estaban observando la respuesta, si es verdad o no que entregan esos premios que tanto dicen en la tele. Pero sin duda que es todo real ya que Lissi Tagliani puso la cara y defendió a su programa. ¡Gracias!